Igualado en los dos primeros tiempos, sobre todo porque hoy quizá nos perjudicó un poco el agua, el balón no corría con la misma fluidez que si hiciese buen tiempo, y bueno, también ellos consiguieron acercarse en el marcador, empezamos con 3-0, se pusieron 3-2, no éramos capaces de despegarnos en el marcador y en el tercer tiempo esa circunstancia ya se dio y ya jugamos con más tranquilidad y bueno, de ahí el resultado yo creo que refleja un poco la superioridad que tuvimos en el campo. Un partido duro, un partido donde va de mucha falta, donde ellos van a pelear porque también se están jugando clasificación y va a ser parecido al de hoy.